Hola y muy buenas a todos chavales, aquí Dextrit comentando y por fin, si, prestigio 10 de una vez, gracias, gracias a todos, por fin consigo llegar al último prestigio en un Call of Duty, si, la primera vez, la primera vez en Call of Duty 4 lo tengo chetado, así que no, no vale, pero, primera vez real que consigo llegar a un prestigio asqueroso 10, que mola muchísimo, y puntuación ahí la vez, victorias casi las 1000, derrotas ni las 500, empates he conseguido 5, racha de victoria es la misma que antes, bajas casi las 32.000, muertes 18.000, proporción me ha bajado bastante, la tenía más, un poquito mejor, pero me da igual, porque ahora voy a jugar mucho más a Franco y con escopetas, así que vais a tener más gameplays de escopetas, de Franco, de diferentes armas, voy a probar todo, vamos, que ahora voy a jugar a hacer el tonto sobre todo, tiros la cabeza ya los veis, 2300, precisión 20.15, asistencias 5.300 y pico, racha de bajas 26 y he pasado con 6 días, 22 horas, 24 minutos, así que vamos a entrar por una vez, y ya, por fin, en el último prestigio, en 3, 2, 1, allá vamos, allá vamos, se ha quitado el hueco, allá vamos, vamos a comprar el, no, esto no, eh, no, no, paquete veterano, paquete veterano, por fin, por fin puedo comprar el paquete veterano, fuera, ya está, tengo todo, todo, ya no hay más que hacer, ya no puedo comprar nada más, puro talento, ahí veis lo que te dan, te dan esto y esto, puro talento, nada más que hacer, así que, espero que os haya gustado, por fin prestigio 10, like favoritos como siempre y hasta la próxima chavales, adiós. Chau.